En un entorno de fe y de reflexión, este Viernes Santo por la Noche se realizó por primera vez la Procesión del Silencio, llamada en esta ocasión Procesión de Jubileo en el Santuario del Cristo de las Noas. Fue a las 19.30 horas que la cofradía, compuesta por 50 jóvenes y padres de familia participantes en la procesión, encapuchados de negro, ingresaron al templo. Se trató de un momento de luto y silencio ante la muerte de Jesucristo. Al frente de la procesión iba la cruz envuelta con un lienzo rojo y el número 14, detrás la corona de espinas y los clavos con los que Jesús fue sostenido a la cruz. Los miembros de la cofradía comenzaron a encender las mechas de sus antorchas y otros cargaron en anda a la figura de Jesucristo. Las autoridades que encabezaron el recorrido fueron el padre Víctor Manuel Gómez Hernández, rector del Santuario del Cristo de las Noas, Verónica Soto Díaz, directora del Teleférico de Torreón y Puerto Noas, así como Luis Telles, titular de la Dirección de Turismo de Torreón. Cabe resaltar que además de los integrantes de esta representación, a la procesión se unieron creyentes y demás personas que visitaban el Cristo de las Noas en el Viernes Santo, siempre guardando el debido silencio. En materia turística, Verónica Soto Díaz comentó que tan solo en el Viernes Santo, el Teleférico de Torreón registró una afluencia de 13.000 visitantes. Se espera que la cifra total de Semana Santa ascienda a más de 100.000 usuarios. Respecto a las últimas actividades de Semana Santa en el Santuario del Cristo de las Noas, este sábado de gloria se celebrará la Misa del Fuego Nuevo a las 20 horas, mientras que el Domingo de Resurrección habrá Eucaristía a las 13 y 18 horas.